sean bienvenidos bebés en hueván he sido quizá mi peor fin de semana de torneos hueván ya le voy a ir hablando mientras jugamos mira sinceramente no sé qué mierda jugar así que vamos a jugar con este equipo que es muy early meta hueván esta huevá lo jugué creo que desde diciembre enero seguro jugué enero febrero y marzo en el gran equipo de parrasek hermano un gran equipo que lo dejé de usar porque después la voy a hacer me acuerdo que se empezó a llegar de snorlax y de globo y luego el globo hacía pico hermano vale primero ponente del día y tal este un equipo qr se llama luca y tiene el finito de demaru doble steel arcanine nantes y gingar bueno les comento bueno hoy día este fin de que pasó fui a dos torneos bueno dos pero bien y chapete tremendo ganso hueván y nada yo estaba pensando ya que por lo bueno donde estudio van a dar la semana de fiestas patrias así que va a ser una semana de vacaciones ahí me voy a armar un equipo hueván y espero reunir los puntos porque esta sesión es pequeña o sea es corta hueván dura hasta octubre lo ideal sería sumar dos premier por lo menos sus 10 puntos de premier por cada premier sería mi idea para no perderlos pero claro bueno tremendo ganso de chaval mira estaba tenis no las aquí nos puede complicar pero yo confío en tiende bulu sí ya dale igual podemos congelar con bailes así que eso fue hueván chapete tremendo ganso en dos premier si bien fue veo uno veo uno no me gusta yo cuando partí jugando jugamos torneos veo uno pero obviamente ya después era necesario me va a traer huevo porque todo esto debe que esté el nivel de aumentando y claro saber la info de ciertas cosas es vital huevo y nada súper tranquilo huevo llevo cuánto tres años oficialmente cuando llegué y sé que un jugador tiene buen y malo momento así que tranquilo antes me desesperaba huevo aunque de hecho le hice entrar en esa parada huevo me acuerdo cuando me iba mal en un torneo como que no sé huevo como que al tiro ya estaba pensando en qué equipo hacer testeaba como loco pero claro ya no puedo permitirme perder todo el tiempo en esto pero bebé en lo difícil dale vamos a hacer el telwin y blizzard si bien no no puede congelar a ganga vamos a quitarle la foto y salch supongo que el que el fin era muy bien y en realidad por barrilux espera si lo podemos congelar por buen porque huele sueleo le quitamos la focus bueno no sé en qué mierda tener la focus pero puede que para llevar un bebé muera bien que era como se llama esta hueá hoy son y un seta y en volar bueno espero que yo le diera le leo lo único bueno es que ha recibido el fake out no traje a lele pero en volar el loco se psicopatea y no va por fake out lo que puedo hacer huevo no puedo quemar el toque de maru voy a tirar a garchomp acá y vamos a seguir expumiendo blizzard huevo ojalá el fake out no yo creo que el fake out va a ir a barrilux a ver lo veo que puede pasar que finnie vaya por carmine si o no si o no hermano este barrilux era un dios huevo yo recuerdo que yo recuerdo que bueno es que en este momento no se usaba a finnie y el huevo congelaba todo huevo era un dios era un puto dios este barrilux porque claro el fin en un principio era atachado como el peor tapu ojalá no había drop y no se usaba mucho huevo estaba de moda me acuerdo el lele ya no hubo drop estamos en telwin huevo así que yo opino bueno ya nos mostró que tenía gengar que vayamos por tectonic rage bueno tienen timida y porque si no le vamos a activar la valla huevo la berry si tiene arcana y huevo a ver yo pido que protejamos a garchon pero es que igual bueno nos queda un turno de terwin dale y coloquemos a tapu coco lo único malo es si es que hay un drop huevo de acuracio si es que el finnie decide atacar con muri mi predicción es que tiene moon blast y cambia toque de maru por arcana y pero yo creo que toque de maru se va huevo por cualquier otra madera se va si tiene que ir el culiao así que eso este equipo lo voy a ocupar por mientras van a estar jugando algo porque ya de verdad que ya tiré la basura el team de bulu y no es que sea malo es que el meta ha cambiado mucho huevo no hay mucho maru huevo vale si era obvio esto que malo tenía que ir este huevo ya yo me esperaba a arcana y pero el de que si iba a ir si iba a ir la hueva dime que fuiste por moon blast bebe ya ahora aquí es que ya voy allá y me rajé hermanos nada que decir que si tiene white guard web a ver voy a tirar sustitutos y voy a tirar dischar porque este garchomp tiene sus títulos hermanos porque yo ocupé garchomp sustitutos antes que no se mostraré en la australiana que ganó en liceo de oceania hueón la su creo yo no sé antes que todo hueón falta respeto hueón vamos escóndete garchomp si viene todo de malo en un switch hermano estamos vivos que si lo mejor de todo que si es que celeste no va por garchomp vamos a estar en sustitutos vamos a estar en sustituto y el fake card no nos afecta y vamos a poder matar a toque de madre hermano y vamos a poder matar a toque de madre hermano lo único que es que ya revelamos el el discharge entonces yo creo que no vamos a cambiar a toque de coco que después que salga el fake up vamos a colocar a talonflake y vamos a hacer airway no creo que valga la pena gastar el zeta move en una rata como toque de madre hermano es que después de jugar esta pelea tengo que hacer unos planos hueón en escala de la 100 tres planos en realidad tengo que hacer el rediseño de una casa hermano y tengo que proponer tres propuestas no las tengo en mente pero en unos bocetos de mierda y tengo que hacerlo más bonito bueno después de ese dato random vamos a guardar a talon y hacer el airway no me importa nada porque usar tectonic raging en un toque de maru mejor lo guardamos en en datu finish si es que llegasemos a perder el coco aunque el coco es vital contra el celeste porque este garchomp oh hijo de perra huevón y se arriesgó el culiao porque mi garchomp si que es lento huevón ya pero pico esa huevada estuvo bien huevón pegó caleta huevón me encuentro que pegó mucho huevón a ver que puedo hacer bebé puede que cambie a finir huevón ah pero si estoy en el core puedo usar tectonic rage igual huevón y vamos a quemar a celeste porque si tira a finy que celeste esta volando huevón dale dale si yo digo por tectonic rage el encorn me lo hubiera pasado por la raja huevón pero ya ven ustedes huevón si puta en realidad no se si habrá sido bueno perder el talon huevón la pregunta es que si celeste ha quemado quitará el chomp yo creo que si huevón que igual que igual no se bebe yo no entiendo nada mi bien diga puta era lo mejor huevón porque si bueno era lo mejor igual tengo poison jump al finy mira como es fuerte esa rata pulida y tuve huevón huevón porque vale este cartón es lento pero que el huevón no sepa en primera instancia no lo rompáis ah que pasa hermano ya mirad lo que deba no murió mi miedo es que debe quedar dos turnos de terrain huevón eléctrico y ya de esa manera no mata nadie bueno a ver veamos cuantos quedan quedan un turno de terrain osea fácilmente me lo me puede claro a ver voy a hacer sustituto y dischar come on la verdad que se me fue el encor huevón se me fue el encor se que estaba en problemas bebe porque si Gengar fue por coco no se como mierda vamos a matar a ese huchador ya perfecto no voy a poder esconderme el sustituto bueno en realidad en realidad murió pero mira esto debe es uy calmado ese huevón atacó primero atacó primero ese Scarf Gengar ese Scarf Gengar no hay no hay yo creo que blizzard y protect coco huevón ahora no se si lo voy a quitar al Gengar pero si lo quita ya no me voy a despegar con nada lo peor moon blast crítico es que en realidad es muy obvio huevón si le hace fuego tenemos que ir a puro a por Ditchard como loco es muy malo que no estamos con terreno y hermano si está complicado veamos si podemos tirarle un blizzard crítico al vanilux o sea al tabufini porque yo creo que voy a dar en X directamente por thunderbolt hijo de perra ya está complicado bebé porque what bebé a ver a ver a ver tenemos que encontrar un punto en que mmm es que esta novio huevón es por el celeste es el Scarf Gengar bueno ya dale blizzard y y puta ya no podemos congelar pero bebé ya dale no lo protegió yo creo que tiene que ir con moon blast huevón ya sale este muere le tiró suel al coco pero porque huevón si hay terreno ya hace un fenómeno estupidez huevón eh nada huevón nada huevón yo creo que dichar y blizzard pero es que si el philip se protege huevón es que en ningún turno lo viste protegerse huevón es que alguien que va a matar a uno si o si huevón no quedan no quedan no quedan son tres turnos de hate si tiro el Ditchar es muy huevón no? o sea a ver si tiro el Ditchar mueren los dos huevos si se protege Fini si si huevón puta la huevón está a desactivar hermano ya protege no lo desactivó huevón pero este huevón no huele de ese huevón claro igual la vi huevón ya ganamos huevón pero ahí huevón porque huevón se equivocó porque ese turno en que tiró no sé feniculeo malo huevón eh el turno en que tiró eh Shadow Ball al Garchomp era Zlucubon era Zlucubon Zlucubon al Coco huevón porque yo no tengo como pegar el celeste si este huele el punto de edy el punto débil del equipo huevón ya GG hermano que gran pelea huevón ya vamos a la siguiente no sé que podría ocupar ahora huevón estaba pensando en ocupar escuta yo creo que voy a dejar a Bulu de lado usar Gastrodon es que que más puede puede experimentar en el meta huevón no hay mucho huevón ya vamos a otra peleita oh huevón hemos llegado a los 1006 no lo puedo creer huevón no sé cuántos vidas estaba por los 1500 huevón cuándo como huevón es de 1004 soy todo en chiste yo huevón jove hermano tengo que hacer unos planos huevón no estoy haciendo el ánimo grabando este video ya si huevón yo me acuerdo que dejé de usar este equipo por 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 los Snorlax no tenía como matarlo y el Talonframe fuego fue alto tampoco me servía huevón y Parasek yo recuerdo que lo tenía por el equipo Trick Room cosa que ya no hay digamos que Hard Trick Room no hay pero sí que hay siempre su huevón lenta pero está acompañado de huevos rápidos como este ejemplo vale este equipo está bueno yo soy fan de Gudra porque yo con Gudra gané un premiere pero 2014 y no 2015 huevón creo sí 2015 entonces le tengo mucho cariño a Gudra yo lo usaba con la valla reductora de dragón porque en el meta de ese 14 los Dragon Meteor era pan de todos los días todos los días llovía en Dragon Meteor ese era el meta huevón Salamence Scarf Dragon Meteor Hydraigon Dragon Meteor habían jugadores miometas con Garchon Dragon Meteor porque había mucho Intime de igual pero veamos aquí puede lucirse Coco huevón luego Coco Pory ah puta estoy estoy mal huevón como que pensé en el equipo de Bulli y este es el equipo de Bulli huevón ya Talonflame eh Lele y atrás tener Harchomp Coco Podría ser Podría ser Wallinux pero está el Gigalith huevón me pregunto si de verdad empezará con P2 huevón ya vamos el Talonflame que Mineo tiene Mofa de hecho este Talonflame es súper extraño huevón porque no tiene Brave Bird no tiene 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 Mofa Fosfato y Tiene el Win es súper raro la huevón pero me funciona al principio de Arcanist Poryvón es un lead que no falla huevón es la vieja confiable y Talon Lele y ya aquí lo que vamos a hacer es es que es que ves que tipo Arcanist Poryvón si tienes un Ar o tiene o es el oye me acuerdo que al principio se jugaba Arctur Z muy fuego huevón 2-5-2 2-5-2 la huevón infierno overdrive ya vamos a hacerle Mofa al Poryvón y vamos por Psykit al Arcanist a ver le pego a todo bien huevón quizás puede que entre su otro lele pero puta veamos veamos que anda ya Mofa a Poryvón por si va por TR alguna huevón rara es cuanto le hace bebe es lento oh bebe se me olvida lo que pasa es que este lele Strixpex tiene un split medio raro huevón no el de Choma pero tiene un split raro o creo que si el de Choma huevón me acuerdo que me hice dos lele ya dale fue por trick raro por alguna razón ese Arcanist es lento huevón porque este lele no tiene mucha velocidad hermano así que puede que Poryvón salga puede voy a tirar Fofato al Poryvón y voy a seguir insistiendo con Psykit huevón pero esta vez al Poryvón ya estoy en menos uno pero no puedo usar recoger así que como odio los Poryvón huevón veamos que viene no mata talón huevón ni cagando ni por si acaso ya ahora no se si tendrá Thunderbolt y Ice Beam porque yo pondría Garchomp igual le había arriesgado así que mira vamos a hacer Moffa al Arcanist y me voy a colocar al Garchomp en este slot porque igual he arriesgado que si tiene Ice Beam y Thunderbolt no le cuesta nada tirar Ice Beam a ese slot del Talonflame así que Garchomp igual he arriesgado a tirarlo ahí huevón ya de todas maneras se fue y elita perfecto hermano y con Moffa ya ese Arcanist se va a tener que ir huevón ahora ¿por quién va Arcanist? si tienes Gnar perfecto Fade Trower bebé que pasa huevón la arena lo mató ya eh puta es que como tenía fuego fuerte con mi Talon venía bien bebé mira no se puede proteger y se va más rápido vamos a tirar a a Coco y nos vamos a esconder en Sustituto en Garchomp por si Giggelit se protege o una hueá rara va a ser si yo lo veo factible hermano se embular o se protege o hace Wild War ahora si el huevón es osado hace Erick Quaid pero no se se protegerá con Arcanist bueno protegerse no puede pero cambiará o embular hace Rocky un Z yo lo apuesto quizá a proteger bien perfecto bebé que me acuerdo que este equipo era súper mecánico wey ya estamos estamos vivos el pedo está a la mitad falta saber cuál es otro Pokémon porque ya Giggelit está muerto wey pero si tira pedo yo voy por el Tectonis Rage al pedo wey vale es Lele que hago bebé me queda me queda mi propio Lele a él le queda pedo puta pegar Tectonis Rage ahí es seguro wey ya mira voy a colocar mi propio Lele y Tectonis Rage y Tectonis Rage al Giggelit puede ser osado y tirarme doble protect pero es que ya se protegió al Giggelit wey 100% seguro matarlo ahora me da pena porque puta con Lele podemos matar al uuuu o es Full Speed o es Scarf que cree usted papus mi Lele ya está dañado porque tenía dos dos años de Snark encima vivimos otro Dasingly bebe ya mira quiero matar al Poli de Psykit Poli de Psykit y no sé yo creo que es Scarf wey por alguna razón rara es Scarf wey me lo voy a jugar por eso ya Psykit y Poison Jab al o Protect wey o Protect wey si yo creo que Protect wey hermano ya dale Uy tiene 1.7 wey no había cachado ya vamos Protect Archon tomé que ese Scarf weyón tomé que ese Scarf weyón Mátalo ooo weyón no acordaba lo potente que era el Elixpex weyón hace tiempo que no lo usaba hace tiempo que no lo usaba hace tiempo que no lo usaba la weyón y creo que ganamos bebé porque este Garchon es muy bulky aguanta Blizzard single target de Maniluf capa no pero era bien bulky la weyón me acuerdo y si no y si no lo dejamos todo en manos del buen Coco weyón que de la single target no muere la weyón vamos por favor Garchon mira como le aguanta Garchon bebé y lo mejor de todo es que si que tiene doble target que era lo importante porque otra otra vez Garchon no va a atacar a menos duro que no pero mira si es todo es todo un bélico este Garchon hermano bueno espero le aguanta esta mini sesión vamos vamos a seguir jugando un equipo de Parasek weyón sin weyón y y puta ya en vacaciones de Fiestas Patria voy a armarme un buen equipo para en octubre agarrar los puntos weyón porque es que es peludo weyón porque antes podíis tirártela y jugar pura mierda y hacerlo bien en torneos importantes pero que ahora las weyón estas estructuras por si son weyón entonces no podíis dejarte estar tenés que agarrar sus buenos puntos por cada temporada y hacerlo bien es bueno porque premia la constancia y no a weyón estajeros como yo que juegan las weyón cuando importan o puta los torneos más grandes pero claro esto te demanda realmente jugar una temporada entera y a jugarla bien como debe ser así que eso nos vemos vamos a ver vamos a ver